Así es que pues hoy os presento a Paco Vinagre, que es de la Teuta, y como ya os dije el otro día, pues también nos ha dado dos charlas a los profes y dos charlas también a los niños. Entonces, pues nada, os dejo con él, que os explique todo, y me ha dicho que más o menos aproximadamente a las diez y media o así termina. Así es que como siempre, a esa hora vengo yo y ya nos tomamos el café. ¿Vale? Bueno, pues venga, que os guste. Gracias. Bueno, me veis aquí arriba en vez de ahí abajo porque estoy grabándolo, la charla, no salís ninguno, no os preocupéis, ¿vale? Porque luego lo subimos a YouTube para que lo pueda ver cualquier persona que, aunque no haya podido venir, pues que tenga la información, ¿vale? Bueno, me presento. Mi nombre es Paco Vinagre. Estas charlas han sido organizadas gracias a las educadoras de aquí de Almoguera, que les estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dan. Yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional, es una asociación de terapeutas, ¿bien? Y nosotros como terapeutas lo que hacemos es ayudar a la gente a liberarse del sufrimiento, del dolor, ¿vale? O del malestar. Y nuestro enfoque es que todas las emociones que nosotros sentimos realmente son información de nuestro cuerpo que nos está diciendo cómo se encuentra, ¿bien? Y esas emociones se pueden liberar. Puedes soltarlas totalmente y llegas a un estado de equilibrio. Y cuando llegas a ese estado de equilibrio, todo cambia y se resuelven todos los conflictos, ¿vale? Parece así algo maravilloso, pero hoy os voy a argumentar por qué. Trabajando solo con las emociones podemos conseguir cualquier cambio en nuestra vida, ¿de acuerdo? Bueno, en la asociación tenemos una web que es libertademocional.es, donde tenemos un montón de información, todo lo que vamos haciendo. Actividades, noticias, las vamos colgando allí. Tenéis incluso procedimientos completos para trabajar con cualquier conflicto emocional, ¿bien? O sea, que los recursos los tenéis a vuestra disposición. También, como somos una asociación sin ánimo de lucro, tenemos una parte que es trabajo altruista, como estas charlas que damos. Y para cualquier grupo que esté interesado, pues podemos organizar una charla gratuita y sin ningún problema, ¿bien? Además, disponéis de un canal en YouTube de libertad emocional, donde ponemos este tipo de vídeos. Y también tenemos una página de Facebook, donde vamos poniendo noticias y esas cosas, ¿vale? Luego también, pues nada, organizamos ya cursos más extensos, talleres y además, pues hacemos sesiones individuales, ¿no? Que pueden ser presenciales o por Skype. Estamos muy a la última, ¿bien? Bueno, lo que quería presentaros hoy aquí es otra visión de cómo puede ser la vida si aprendemos a trabajar con nuestras emociones. Si aprendemos cómo funcionan las emociones de verdad en nuestro cuerpo y cómo se genera nuestro comportamiento a través de esas emociones, bien, nos daremos cuenta de que son la clave en nuestra vida, que normalmente hemos dejado aparte, que hemos valorado muchísimo más la parte racional, pero, curiosamente, la racionalidad nos diría que si tú intentas muchas veces algo y no funciona, haz otra cosa, porque no es el camino. Y aún así seguimos intentando lo mismo, a ver si la siguiente vez conseguimos algo diferente, ¿bien? Pues este es otro enfoque. Es otro enfoque, dejamos un poco la racionalidad aparte y nos centramos en cómo nos sentimos, ¿bien? Si somos capaces de cambiar esos estados emocionales, veremos que las cosas cambian y la vida se presenta de otra manera diferente. Aparecen muchas más opciones, ¿bien? Pues ese es uno de los objetivos de este taller. El taller lo dividimos además en dos. Hoy vamos a poner un poco las bases de por qué funcionan las emociones, cómo funciona nuestro cuerpo. Y en el siguiente taller hablaremos un poco más sobre cómo cambiar nuestro comportamiento, las relaciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, además en los talleres os vamos a dar herramientas para generar cualquier cambio que queráis en vuestra vida. Herramientas útiles, que son las que nosotros utilizamos en terapia, ¿vale? O sea, que no tenéis que buscar nada más allá. Con eso, aplicándolo, podéis conseguir cualquier cambio. Y estos talleres, está claro que hora y media hoy, hora y media el próximo día, pues tampoco nos va a dar para mucho, pero sí es el primer paso. Tenéis las herramientas, tenéis los conceptos y entonces lo siguiente es poneros a practicar vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y además todo esto se lo podéis enseñar a vuestros hijos, a los compañeros, a quien le haga falta, ¿vale? Porque además se puede hacer como si fuese un juego. No es nada trascendente. Es decir, las emociones son parte de nuestra vida. Si aprendemos a manejarlas, pues nada, otra cosa más. Lo mismo que caminar, pues sé cambiar el estado de mis emociones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, como os decía, el taller está estructurado en dos días. Hoy vamos a ver la base de todo, cómo funcionamos, qué es una emoción, diferencia con sentimientos, qué tienen que ver los pensamientos con todo esto y ese estado de paz y amor que se dice muchas veces, qué es realmente ese estado, ¿bien? Y cómo podemos llegar ahí. Después, vamos a ver qué es la respuesta de estrés. Eso que ahora ya por fin los médicos dicen que es la causa de casi todo, ¿no? Estás estresado, pues me duele la cabeza o me sube la tensión. También vamos a explicar un poquito cómo funciona todo eso. Y sobre todo vamos a ver técnicas para poder liberar esa tensión emocional. Y por último, vamos a ver cómo jugar con nuestros hijos para que ellos también suelten su tensión emocional. Porque nosotros sabemos que nuestros hijos cuando están tranquilos son una maravilla. Cuando están alterados no hay quien los pare. ¿Bien? Luego, eso mismo que me vale a mí para cambiar mi estado emocional, tendría que valer para el niño para cambiar su estado emocional. ¿Bien? Y si aprendemos ese truco, nos vamos a ahorrar tiempo y tiempo de discusiones, de razonamientos, de todo. Es decir, si yo logro que mi hijo que está alterado se tranquilice y llegue al estado de calma, ¿bien? Se vuelve razonable. Luego la primera lo entiende todo. Mientras esté alterado, no va a haber manera. Lo sabemos por experiencia, ¿no? Muy bien. Pues nada. El próximo día veremos aplicaciones importantes. Veremos que hay casos en que puede haber un poco de resistencias a este cambio emocional. Pues vamos a identificarlos y qué hacer para trabajar con esos casos. Vamos a ver cómo podemos cambiar nuestro comportamiento y nuestras relaciones trabajando solo con la parte emocional. y cómo se enlaza con el estrés, cómo se enlaza el estrés con la inteligencia y con el esfuerzo. Es decir, el estrés va a tener efectos negativos sobre tu capacidad intelectual y si tienes menor capacidad intelectual está claro que te van a costar más las cosas. Es una cadena. Y por último vamos a ver cómo se enlaza eso con la creatividad. Pero vamos a empezar por la base que es entender un poquito esto de las emociones. ¿De acuerdo? Bueno. Me pongo filosófico y nos vamos a la gran pregunta que es ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y si la respuesta fuese simplemente ser feliz? Esta es una historia que contaba John Lennon que decía que cuando tenía 5 años su madre le decía que la clave de la vida era la felicidad. Y un día en el cole le preguntaron que qué quería ser de mayor. Y él respondió ser feliz. El que le preguntaba le volvió a decir creo que no has entendido la pregunta. Y él respondió no. Lo que creo yo es que tú no has entendido qué es la vida. Lo mismo estamos ahí. Un poco perdidos en los objetivos cuando la realidad es que la vida puedes ser más maravillosa si eres feliz. Y esto que lo comento con John Lennon porque así tiene su aura no es nada novedoso. Realmente ya lo decía el señor Aristóteles en el siglo III a.C. La felicidad es el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana. El problema con todo esto es que no nos han contado cómo se llega a la felicidad. Solo nos han contado cuando llegas qué se siente y cómo actúas cuando eres feliz. Ya, pero desde mi estado de no felicidad hasta ese estado de felicidad ¿qué tengo que hacer para llegar? Ese es el problema. Si entendemos cómo funciona nuestro cuerpo de verdad lo mismo empezamos a entender qué pasos tenemos que dar para llegar a ese estado de felicidad. Si no entendemos cómo funciona pues vamos a estar explorando caminos que lo mismo no nos llevan a ningún sitio. ¿Bien? Vamos a explorar el camino de la emoción. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de que los que nos define como seres vivos es que sentimos. Y fijaos que la frase de la gran pregunta es ¿cuál es el sentido de la vida? No ¿cuál es la lógica? Es ¿cuál es el sentido de la vida? Es decir ¿cómo me tengo que sentir yo? Lo tenemos delante de la clave pero estamos un poco despistados. Los seres vivos están vivos porque sienten. Las máquinas piensan. Y hay máquinas que ya nos ganan al ajedrez nos ganan a todos los juegos complicados incluido al póker. ¿Bien? Luego si lo que da sentido a la vida es pensar las máquinas tienen mucho más sentido que nosotros. Tenemos que volver un poco más atrás y darnos cuenta de que lo que nos enlaza a la vida es esa sensación. El sentir. Esa es la clave. Pero es que esas sensaciones no son tonterías. Que nos cambian así a lo loco al azar no sabemos por qué. No. Las sensaciones son información codificada. Es la información que utiliza nuestro cuerpo para darse cuenta de lo que está ocurriendo fuera y lo que está ocurriendo dentro. Para percibir ese mundo exterior y para percibir los cambios internos. Para eso sirven las sensaciones. Es el sistema de coordinación del cuerpo entero. Luego si perdemos las sensaciones morimos. Si nos cortan por aquí la médula espinal se acabó la vida. Porque no hay una comunicación de todas esas sensaciones entre el cerebro que es el que organiza todo y el resto del cuerpo. Esa información que percibimos se va a emplear en generar patrones. ¿Por qué? Porque una vez que yo genero un patrón es mucho más sencillo enfrentarme a las mismas situaciones. Es como cuando estudiamos. Estudiamos para resolver problemas similares. Una vez que aprendo a resolver un problema utilizo lo mismo para resolver problemas parecidos. Y así es más rápido. Luego es una lógica muy sencilla muy fácil. ¿Vale? Pero esos patrones son tanto de comportamiento externo como de comportamiento interno. Es decir el metabolismo de mi cuerpo también se aprende. Mis tensiones musculares también son aprendidas. Luego nos interesa muchísimo saber cómo se desaprende. Porque si yo he aprendido algo que no me funciona lo suyo es que lo desaprenda y aprenda algo que sí funciona. Y ese desaprendizaje se basa en el cambio de las sensaciones asociadas a los patrones. ¿Bien? Es igual que conducir. Cuando tú has aprendido a conducir conduces por sensación. Sientes si estás haciéndolo bien o hay algo que no funciona. Es una sensación no es una conciencia lógica. ¿Vale? Si hemos aprendido a conducir mal lo hacemos siempre mal. Tenemos que parar ver qué sensaciones tenemos deshacer ese aprendizaje para poder corregir. Y muchas veces nos cuesta mucho si lo hacemos solo desde aquí. Decirnos no, no tienes que pisar este pedal antes para cambiar esto otro. ¿Bien? Porque en cuanto dejas de controlar entra lo que ya has aprendido y vuelves al mismo estado. ¿Bien? Luego, la clave es desaprender las sensaciones. Si la sensación no está tu cuerpo se centra y tiene que seguir todos los pasos del proceso y volver a interiorizar. ¿Bien? Bueno os pongo un par de frases que sintetizan esto que os estoy contando. La primera nos dice que somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. Esto simplemente es lógica. Evolutivamente los animales han desarrollado un cerebro cada vez más complejo y lo último que ha llegado es la racionalidad humana. Lo último. Luego nuestros cuerpos se han desarrollado evolutivamente y han sobrevivido gracias a la emocionalidad no a la razón. ¿Bien? La razón es algo de hace 150.000 300.000 años. ¿Vale? La segunda frase nos dice que la emoción es más antigua que la cognición y desde luego el organismo se fía mucho más de ella que de la racionalidad. Y eso lo tenemos clarísimo. Hay veces que sentimos algo y da igual las razones que nos den que pueden ser muy lógicas no nos convencen. Y el caso clarísimo es una fobia. Cuando tú tienes una fobia hay algo que te da miedo y la persona que tienes al lado que no tiene esa fobia te puede razonar lo que le dé la gana pero tú sigues teniendo miedo ¿y cómo vas a reaccionar? A través de ese miedo. ¿Bien? Luego para tu cuerpo lo importante es lo que siente no lo que piensa. Eso es accesorio. Luego si hemos buscado la manera de resolver las cosas a través de la mente que es lo que no le importa al cuerpo pues difícilmente vamos a resolver los problemas. ¿Por qué sabemos esto de que la mente o la razón no es tan importante? Bueno pues porque hay experimentos. Un experimento es el que se hizo en los años 70 entre Coca-Cola y Pepsi son dos bebidas de estas de cola ¿no? Y en los años 70 apareció el reto de Pepsi y el reto de Pepsi era para demostrar que a la gente le gustaba más Pepsi que Coca-Cola. Era una cosa como esta. Está en inglés pero bueno creo que se entiende. bien, lo que demostraban con esto es simplemente si tú tienes dos vasos que no se diferencian en nada pruebas y la Pepsi y cola salía como que el 57% de la gente la prefería a la Coca-Cola. Pero las ventas no reflejaban eso. Coca-Cola claro dijo como que no puede ser vamos a hacer otro experimento y lo vamos a hacer nosotros. Hicieron otro experimento bien y esta vez le salía que la gente prefería Coca-Cola en un 70% de las veces. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando hacían la prueba Coca-Cola ponía la lata de Coca-Cola y ponía la lata de Pepsi. Esto no se lo podían explicar los estudiosos del tema. Es decir ¿cómo puede ser que probando las bebidas unas veces decidas Pepsi y otras veces decidas Coca-Cola? Además son unos porcentajes bastante diferentes muy diferentes. ¿Cuál es el problema? Pues esto no se solucionó no se supo por qué hasta el año 2003 en el que se volvió a hacer esa prueba pero metidas las personas en un aparato de resonancia magnética funcional. Eso es un aparato que permite ver cómo funciona el cerebro vivo mientras está operando. ¿Cuál era la solución? Que cuando tú pones dos vasos que no se diferencian de Pepsi de Coca-Cola el cerebro lo único que tiene como referencia es el sabor y entonces por el sabor prefieres Pepsi pero cuando además de la bebida tienes el vaso con la marca el cerebro empieza a activar otras zonas que son las zonas de los recuerdos que ha tenido con esa marca y entonces aparecen muchas emociones y esas emociones son más importantes que el sabor y entonces decides que prefieres lo que te hace sentir mejor y como Coca-Cola se ha gastado muchísimo en anuncios y nos ha dicho que es la chispa de la vida prefieres la chispa de la vida a otra cosa ¿bien? así funciona nuestra racionalidad no depende del objetivo depende de cómo me hace sentir lo que estoy con lo que estoy interactuando ¿bien? por tanto nuestros gustos son emocionales que me guste algo o no depende de mis emociones ¿se os había ocurrido? eso significa que si yo pudiese cambiar mis emociones puedo cambiar mis gustos y esto es maravilloso para darle la comida que no le gusta al niño o a mí mismo porque si no me gusta algo y eso depende del estado emocional que yo tengo si cambio ese estado emocional eso que no me gusta pues deja de repelerme ¿bien? ¿no lo creemos? o hacemos un experimento y vemos si funciona hacemos un experimento ¿no? bien vamos a buscar un plato de comida porque es como lo más inusual que dices a ver si me gusta algo me gusta y no porque me relaje esto va a cambiar bueno vamos a verlo nos vamos a buscar un plato de comida que nos guste demasiado es decir soy adicto al chocolate ¿bien? o que no me guste nada si os gusta todo podéis utilizar un plato de gusanos que eso suele funcionar ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos ese plato lo que estás imaginando no es al azar tu cerebro está poniéndote en ese plato ¿bien? toda la carga emocional que tiene asociada a esa comida luego verás el plato muy apetitoso si te gusta mucho mucho y verás el plato asqueroso si no te gusta nada nada ¿bien? lo siguiente es darme cuenta que cuando imagino el plato mi cuerpo cambia hay algo en mi cuerpo que está diciendo no lo quiero o algo que dice dámelo ¿bien? si llevamos la atención a ese punto y hacemos un ejercicio de relajación lo que vamos a conseguir es que esa parte se suelte ¿bien? el ejercicio de relajación es muy simple es llenar el abdomen y el pecho todo lo que puedas y luego soltar todo el aire como si tuviésemos humo en los pulmones y queremos soltarlo todo fuera ¿vale? nada más que eso mantenemos la atención en ese punto del cuerpo que me dice lo quiero o no lo quiero y llenamos a tope en cuanto no pueda más vacío hasta que venga hasta que venga esa necesidad de coger aire y luego ya dejamos al cuerpo dos o tres respiraciones si os fijáis en esas dos o tres respiraciones está ocurriendo algo internamente hay como calambrillos o escalofríos o notamos que algo se suelta ¿bien? nos quedamos como más relajados ¿de acuerdo? si volvemos a centrarnos en la parte del cuerpo que se tensó antes podemos observar si ha cambiado algo si todavía queda un poco de tensión podemos intentar relajar todavía más llenamos de nuevo el cuerpo todo lo que podamos metiendo aire cuando no puedo meter más aire suelto encojo sacando ese resto del pulmón y luego otra vez dejo que el cuerpo tranquilamente suelte la tensión ¿vale? este tipo de respiración lo que hace es llevar al cuerpo a la máxima tensión en expansión y a la máxima tensión en compresión luego le estás activando su necesidad de relajarse al llevarle a esos dos extremos el cuerpo tiene que relajarse ¿o sí? ¿bien? y eso es lo que queremos nosotros la relajación ¿de acuerdo? bien hemos hecho solo dos respiraciones vamos a imaginarnos de nuevo el plato y lo que tenéis que encontrar es en qué se diferencia ese plato del que imaginabais antes aunque sea muy poquito fijaos bien bien que cambie el plato lo que significa es que mi estado interno ha cambiado de nuevo no imaginamos al azar imaginamos a través de la información que tiene el cuerpo y la información emocional es una de las informaciones que guarda al hacer la relajación hemos cambiado esa información emocional y por lo tanto el plato va a reflejar mi nuevo estado si realmente me he relajado un poco el plato habrá cambiado será como bueno me desagrada pero un poco menos habrá gente que incluso dirá bueno pues no me importa comérmelo porque tampoco era tanto y sobre todo tu mente empieza a justificar antes decía esto es asqueroso y ahora puede decir bueno no pasa nada por probarlo eso es importante porque empezamos a darnos cuenta de que nuestra mente justifica nuestro estado emocional la mente no es independiente la mente racional no es independiente de mi estado emocional y lo sabemos cuando estamos enfadados cuando tenemos miedo pensamos de una manera cuando estamos calmados ante la misma situación pensamos de una manera totalmente diferente luego tener pensamientos diferentes sobre la misma situación no tiene lógica salvo que añadas la parte emocional y entonces si tiene lógica cuando tengo miedo tengo pensamientos de miedo cuando estoy tranquilo tengo pensamientos de tranquilidad y evalúo la realidad externa de maneras diferentes ¿vale? si seguimos haciendo el ejercicio de imaginarnos el plato y seguir relajando lo que vamos a conseguir es que nuestro estado emocional llega a un estado neutro que luego hablaremos de él y en ese estado neutro las cosas ni nos desagradan ni nos vuelven locos no lo podemos comer está bien como cualquier otra comida ¿bien? no estamos condicionados por ese plato si nos lo ponen bien si no nos lo ponen no pasa nada ¿vale? y curiosamente en ese estado es cuando más libre eres porque si te lo ponen bien y si no te lo ponen no pasa nada ¿bien? esto mismo se puede aplicar a todo lo demás a mí me gustan los coches rojos porque me hacen sentir de una manera o a mí me gustan los BMWs porque me hacen sentir de una manera si yo cambio todas esas emociones en el fondo me puede dar igual un poco el coche ya iré a cosas objetivas necesito espacio en mi coche necesito que mi coche tenga potencia porque vivo donde hay muchas cuestas ¿bien? cosas objetivas no es que BMW te gusta conducir ¿bien? si os dais cuenta la publicidad se basa en generarme emociones no en decirme cómo funciona el cacharro eso era en el siglo XIX cuando en el siglo XX se dieron cuenta que la emoción es lo que vende lo que tengo que asociarte es un estado emocional intenso a mi producto y con eso vendo aunque sea una caja vacía tú quieres la caja vacía porque te hace sentir bien ¿bien? bien, pero es que esos gustos emocionales funcionan también con personas de hecho en política no se vende ideas se venden emociones bueno el problema de todo esto es que no somos conscientes de esos estados emocionales y si no somos conscientes claro no se nos ocurre que eso es importante este es un experimento que le hicieron a este señor que es sociólogo le conectaron una serie de sensores en la piel y le pusieron delante de una pantalla en la que le iban a poner anuncios o cortes de vídeo de diferentes temas en 15 segundos es decir lo que dura un típico anuncio y ahí lo que tenía que ir haciendo es mover una palanca para indicar si le gustaba o no le gustaba 20 minutos con todo tipo de temas y al final de los 20 minutos el hombre acababa frustrado porque no había tenido tiempo para decidir si le gustaba o no le gustaba ese vídeo que le habían puesto era demasiado rápido 15 segundos no tenía tiempo de evaluarlo bien cuando le comentaba esto a los que dirigían el experimento le dijeron no te preocupes mira vamos a ponerte de nuevo los anuncios y vamos a sincronizar debajo las señales que hemos captado de tu cuerpo ¿qué pasaba? que estaban totalmente correlacionadas en cuanto aparecía una señal el cuerpo reaccionaba y tenía una opinión sobre esa imagen luego la emoción es casi instantánea el que nos demos cuenta de ella es otra cosa bien porque además estamos educados a reprimir nuestras emociones a no permitirnos sentir porque si sentimos nos encontramos mal y no sabemos qué hacer con eso ¿bien? como os decía antes esto lo descubrieron a principios del siglo XX y con eso crearon la propaganda o con nombre bonito el marketing ¿bien? la propaganda se basa en esto tú tienes aquí unas caras y cada una te produce una sensación esas sensaciones ya son aprendidas es decir ya has tenido interacción con estas caras y se han generado una serie de emociones pero si la primera interacción que tienes con estas caras es esta ¿bien? es muy diferente a si la primera interacción es esta esta te genera unas emociones más tranquilas y aquí lo que estoy haciendo es manipularte uso tu reacción ante este tipo de expresiones para que la asocies con estas caras y a partir de entonces hay que sabes que alguno no te gusta y otro sí te gusta y da igual lo que diga a mi cuerpo le gusta y si le gusta va a tender a justificarlo no tiene que ver con que nos cuenten ideas racionales o no no tiene que ver con qué está sintiendo mi cuerpo con qué he logrado asociar esas caras y esto es lo que hacen en política intentar que nuestra reacción ante el adversario sea mala y ante el nuestro sea menos mala que con él no necesitamos que sea buena menos mala con menos mala llega bien en resumen para tu cerebro no es importante lo que haces ni con quién lo haces lo importante es lo que sientes en el momento en que lo estás haciendo bien y esto cambia radicalmente nuestra manera de entender la vida es decir yo podría estar con una persona o con otra diferente si las dos me hacen sentir igual y no podría decidir porque esta me hace sentir igual que la otra eso es muy difícil normalmente cada uno nos va a hacer sentir un poco diferentes pero si se diese el caso me daría igual estar con una persona que con otra porque lo importante es lo que me hacen sentir y no me lo hace sentir esa persona me lo hacen sentir mis experiencias pasadas que esa persona me activa ¿vale? aquí le damos la vuelta a la tortilla al romanticismo total el importante no es el otro el importante son mis experiencias que al asociar con esa persona me hacen sentir de una manera si yo puedo cambiar ese estado ¿qué va a ocurrir? que me puedo enamorar de quien quiera o me puedo desenamorar de quien quiera luego ya no dependo de que aparezca alguien al azar sino que yo puedo decir objetivamente estaría bien estar enamorado de este tipo de persona y podría enamorarme de ese tipo de personas haciendo lo mismo que hacen los de la propaganda sorprendente ¿no? clave cuanta más emoción sientas más importante es eso que ocurre eso externo ¿bien? porque es lo que asociamos a la emoción lo externo es lo que me provoca la emoción si la emoción es intensa esa persona es muy importante si la emoción es baja esa persona ya no es importante ¿bien? si jugar al fútbol me hace sentir eufórico es importante si jugar al fútbol me da un poco igual no es importante ¿bien? emoción tiene un significado una etimología el significado original es aquello que te pone en movimiento luego por el significado original ya sabemos que lo importante es la emoción no el pensamiento emoción es movimiento pensamiento no tiene emoción luego no te va a mover a ningún sitio no hay emoción humana digo no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto si algo no te emociona no lo quieres hacer te da igual al cambiar nuestra emoción cambian nuestro razonar y cambian nuestro ser y nuestro mundo así de profunda es la influencia de la emoción cuando estamos alterados razonamos de una manera pero es que nuestro cuerpo también cambia cuando estamos alterados hay más tensión si estamos enfadados hay como una energía que te quiere mover hacia afuera y nuestro mundo también cambia porque si ahora mismo en este entorno yo empiezo a pegar gritos vosotros vais a cambiar cada uno vamos a tener una respuesta diferente luego mi emoción modifica el mundo que tengo a mi alrededor ¿vale? ¿cómo sabemos todo esto? porque hay enfermedades cerebrales o cuando hay accidentes en que se dañan las conexiones con la amígdala la amígdala hay dos amígdalas en el cuerpo de hecho son cuatro dos dentro del cerebro y dos las de aquí no son las mismas ¿vale? estas no importan para la emocionalidad estas sí las que están dentro del cerebro ahora hablamos de ellas las amígdalas que son dos procesan la información emocional de lo que está pasando a nuestro alrededor si se daña esa conexión y no se le pone una carga emocional a lo que percibo del entorno las personas se vuelven apáticas y no son capaces de decidir personas que antes eran totalmente normales pueden tener una operación que se daña esa conexión y de repente no son capaces de tomar una decisión llegan a un restaurante miran el menú se miran todos los platos para saber cuál es el mejor objetivamente cierran el menú y se van al restaurante de al lado y hacen lo mismo porque objetivamente los platos del restaurante de al lado pueden ser mejores ¿cuándo paras? lógicamente nunca siempre puede haber un plato mejor si no tienes una emocionalidad que te dice está suficientemente bien ya con esto me siento bien no puedes tomar una decisión luego la emoción está en la base de la toma de decisiones este tipo de personas al final ven todos los actos neutrales no distinguen entre lo que sería un acto dañino y un acto que no lo es y llegan a comportamientos de apatía paralizante o se permiten hacer cualquier cosa que les venga a la mente porque no hay una emoción que le diga cuáles van a ser las consecuencias de eso les deja neutros está todo bien por tanto ya hemos visto la importancia de esa emocionalidad estas dos pelotillas son las amígdalas del cerebro las que procesan esa información emocional todo el cerebro les manda información es decir lo que procesamos en la visión lo que oímos lo que sentimos a través del tacto todo eso va a la amígdala para que la amígdala diga esto me genera placer o esto me genera miedo le pone la información emocional ¿vale? incluso en los recuerdos la parte de lo que veo escucho todo eso se guarda en una parte del cerebro que se llama hipocampo que serían estas extensiones de aquí todo eso se guarda en el hipocampo la emocionalidad se guarda en la amígdala están separadas y eso es importante porque significa que yo puedo tocar la información emocional sin olvidarme de lo que pasó solo mi emocionalidad cambia puedo recordar esa situación sin sentir miedo sin sentir rabia sin sentir euforia ¿bien? lo que sentiría es un estado base ¿de acuerdo? ahora curiosamente se ha desarrollado una técnica que permite con un láser iluminar unas neuronas específicas y activarlas ¿bien? con esas neuronas lo que podríamos tener es como un interruptor en que encendemos una parte del cerebro y lo podemos apagar esa es la manera más exacta de decir cómo funciona el cerebro porque la otra es vale te falta un trozo de este cerebro has tenido un cambio de comportamiento supongo que ese trozo tiene que ver con ese cambio de comportamiento aquí no aquí es ilumino unas neuronas específicas y entonces consigo que el cerebro haga la acción asociada a esas neuronas os voy a poner un ejemplo para que veáis con una rata qué pasa si le activamos las neuronas del miedo y qué pasa si le activamos las neuronas de la rabia ¿veis? tenéis ahí la rata eso que lleva en la cabeza es un láser ahí se lo han activado y fijaos la respuesta de miedo ¿hay algo en el entorno que se puede asociar a ese miedo? no es una respuesta interna ¿vale? no de lo que ocurre fuera y eso es importante porque nuestro cerebro tiene una capacidad superior al de la rata que es la capacidad de imaginar y crear simbolismos y debido a eso puede provocar estados internos de miedo que no se relacionan con lo que tienes alrededor exactamente igual pasa con la rabia aquí tenéis una rata eso es un juguete la rata fijaos que casi huye del juguete pero cuando le activan las neuronas de la agresividad ataca cuando el láser está encendido ataca apagamos esas neuronas está tranquila ¿cómo os deja esta información? si de primeras es como decir somos como autómatas es decir nos activan una emoción y hacemos algo que no tiene nada que ver con lo que nos está ocurriendo ¿es eso tan sorprendente? estamos haciendo algo viene alguien nos dice una palabra o una frase que nosotros tenemos asociados con emociones fuertes ¿y qué nos ocurre? estamos como la rata no es tan raro si es que lo hemos vivido pero gracias a esto ahora sabemos que es así y ya no vale eso de inventarse el no porque es que pasó que tal que no sé qué si yo tengo asociada esa respuesta emocional a una palabra a un gesto a lo que sea voy a entrar en uno de esos estados ¿bien? bueno vamos a analizar un poquito las emociones ¿vale? aquí tenemos las emociones ordenadas tendríamos tristeza miedo rabia alegría y calma luego vamos a hablar de ese estado de calma ¿vale? podemos decir que nos falta el asco pero para mí el asco tiene bastante que ver con el miedo porque sería como una respuesta muy biológica ante determinados alimentos o determinadas sustancias que pueden ser peligrosas ¿vale? si hay un peligro hay un miedo entonces lo rechazas ¿bien? bueno si nos fijamos un poquito más en detalle podemos ver que entre las emociones hay una relación cuando hay un estado de amenaza se siente una amenaza primero tenemos miedo si la amenaza ocurre constantemente y no podemos salir de ese estado de amenaza empieza la tristeza la impotencia no puedo hacer nada me va a ocurrir algo malo y no sé qué hacer y si eso sigue y se intensifica llegas a la depresión ¿bien? pero casi es el miedo el responsable de todo porque esa tristeza sería como la anticipación de volver a sufrir y ese miedo a volver a sufrir y no sabes cuándo y no puedes hacer nada es el que te va hundiendo en esos estados de tristeza cada vez más profundos hasta llegar a la depresión ¿bien? por otro lado tenemos el enlace de la energía vital esa energía que nos hace interactuar con los demás buscar cosas nuevas cuando esa energía vital se activa primero sentimos alegría ¿no? estamos queriendo interactuar cuando esa energía se sigue intensificando llegamos a este estado que sabemos cuál es ¿no? la euforia etimológicamente euforia significa furia buena euforos ¿qué pasa normalmente cuando un niño llega a ese estado? ¿cambina? 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 realmente la rabia no es más que este estado el siguiente la euforia la alegría la euforia y la rabia comparten lo mismo que es la energía vital solo que cuanto más la reprimas cuanto más intensa esté en tu cuerpo bien más te condiciona en tus actos cada vez son más fuertes ¿vale? luego estas cadenas lo que nos están diciendo es que también los estados emocionales que creemos positivos también nos pueden condicionar y si no sabemos cambiar nuestro estado emocional al final la cadena nos lleva a un último estado que es el no deseado bien luego no separemos en emociones buenas y emociones malas separemos en emociones que nos hacen disfrutar y emociones que nos condicionan y nos llevan a algo que no queremos bien pues aquí tenemos un psicólogo que nos dice que realmente cuando tomamos decisiones incluso morales no sabemos por qué las estamos tomando no sabemos cuál es el razonamiento que hemos hecho para llegar a esa decisión porque de hecho no has hecho ningún razonamiento tu cerebro ha tomado la decisión segundos antes de que seas consciente incluso segundos antes de que seas consciente de lo que vas a decir ese tiempo entre la toma de decisión y que tú digas algo es lo que le lleva al neocórtex elaborar una justificación de por qué digo que sí o por qué digo que no pero mi reacción interna es emocional esto me hace sentir bien o no ¿vale? ¿qué pasa si las emociones se llevan al límite? ¿se cortan del todo? ¿o permites que la emoción sea muy muy intensa? pues tenemos dos casos uno se llama el síndrome de Capgras que se conoce como un síndrome que te lleva a decir que tus familiares son impostores ¿qué pasa en este síndrome? normalmente se da después de un accidente en el que se corta la conexión entre la zona visual y la zona emocional cuando tú ves a las personas tu cuerpo siente una sensación asociada a esa persona como lo de la Coca-Cola ¿qué pasa si cortas la conexión? que tú ves a una persona pero internamente te falta algo hay algo que no va bien no me siento igual y entonces ¿qué suele decir la gente que tiene este problema? que esa persona que tiene delante es un impostor no es el real porque él sabe que el real le hace sentir de otra manera lo sabe internamente no conscientemente y por eso argumenta que no son impostores porque es la justificación lógica a lo que está ocurriendo visualmente es lo mismo internamente no sin embargo si le llama por teléfono a la persona habla con él y reconoce que es su familiar porque la conexión entre el auditivo y lo emocional no se ha dañado en el caso contrario en el que las percepciones internas las sensaciones internas sean muy altas la argumentación de tu cerebro va a ser decir que eso que estás sintiendo es cierto y este es el problema en la psicosis todos tenemos voces internas todos tenemos imágenes internas pero esas voces normalmente no están asociadas a emociones intensas y podemos diferenciar que es real y es también exterior y que es interno pero si tuviésemos emociones igual de intensas con nuestro bla 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 interior no podríamos distinguirlo del exterior y sería real ¿vale? y actuaríamos como tal es real ¿cuál es la solución? bajar la carga de esas emociones si tu la bajas empiezas a distinguir de nuevo entre lo que es real externo y lo que es el procesamiento interno os voy a poner un ejemplo también con una rata y esto de iluminar el cerebro tenemos a la rata se le ilumina el cerebro y fijaros lo que hace la rata come sin tener nada ¿bien? el cerebro funciona así tiene sus piezas las activas y tiene su comportamiento ¿bien? esta rata estaría psicótica porque está haciendo algo que no es real y no es nada más que se han activado pues esos determinados circuitos del cerebro y normalmente se activan por las cargas emocionales ¿bien? esto que puede parecer tan raro no es tan raro lo que os muestro ahora es lo que se denomina una mancha de Rothschild que se utiliza para determinar pues problemas psicológicos de la persona ¿bien? aquí se le pide a la persona que identifique qué ve y cada uno según nuestra experiencia vital va a encontrar una figura ¿qué pasa si te entrenan solo con animales? que puedes ver algo así esta imagen está generada por un sistema de reconocimiento de imágenes entrenado solo con animales solo es capaz de ver animales es un programa de ordenador lógico ¿bien? tiene toda una secuencia no hay nada al azar es igual que nosotros si tú estás entrenado a detectar patrones y solo te entrenan con un patrón solo vas a ver cosas de ese patrón si tú solo estás entrenado a ver problemas solo vas a ver problemas ¿bien? y esto que vemos que ocurre en los ordenadores ¿bien? en los ordenadores es fácil de resolver ¿bien? ese tipo de programas que detectan patrones se llaman redes neuronales artificiales y tienen unos problemas el primero es que no detectes realmente lo que tienes fuera que no detectes esa forma ese animal y eso suele suceder porque no está lo suficientemente entrenado necesita más imágenes de animales para poder distinguirlos todos ¿vale? sería como que no es capaz de ver toda la complejidad que hay en ese patrón pero también puede pasar que sobreaprendas que le hayas enseñado tantas imágenes que como en el caso anterior solo pueda haber eso y en este caso ¿cómo resolvemos el problema? tenemos que resetear la red que vuelva a hacer el entrenamiento porque si no me va a haber caras de perros en todos lados si este es el sistema que utilizamos para las redes neuronales que parece que funciona de manera muy similar a nuestro cerebro ¿cómo podemos resetear nosotros nuestro cerebro? soltando las emociones liberándolas cuando liberamos las emociones llegamos al estado de calma ¿bien? y el estado de calma es una sensación no es un vacío no es me han hecho una lobotomía no es un estado de calma en el que aprecio todo lo que está en mi exterior y todo me hace sentir bien está todo bien no necesito que cambie nada ¿de acuerdo? si llego a ese estado lo que significa es que he hecho el desaprendizaje completo he reseteado esa red neuronal que me obligaba a percibir las cosas de una manera a reaccionar de una manera determinada y ahora en ese estado neutro puedo volver a aprender cómo interactuar con esos elementos desde una manera calmada ¿bien? sin tener sobre reacciones en ningún momento ¿bien? incondicional que es exactamente lo mismo es un estado en el que todo lo que tienes alrededor está bien y no es un estado de apatía es un estado en el que reconoces todo lo que hay fuera en el que eres empático porque te das cuenta de que estás sintiendo el que tienes delante y por lo tanto tienes tendencia a interactuar con esa otra persona ¿vale? sería como el estado de mayor equilibrio pero solo si llegamos a este estado rompemos completamente ese patrón aprendido ¿bien? luego la clave es llegar aquí no llegar a la alegría porque ya sabemos que la alegría es el primer paso hacia la euforia y después lo demás aquí es cuando tengo libertad de decisión aquí ya puedo decir vale pues quiero el patrón pero lo quiero de otra manera bien pues empiezo a aprender ¿vale? muy bien en el fondo el secreto de todo esto es eliminar los miedos ¿bien? porque la rabia es una respuesta ante el miedo la rabia no sería una emoción principal es la manera que tú tienes de sobreponerte al miedo bloqueas toda esa energía vital se acumula y entonces superas la intensidad del miedo y puedes actuar si no puedes bloquearla te quedas paralizado o huyes pero si no existiese el miedo si estuviésemos en ese estado de calma no hace falta la rabia porque no hay nada que nos amenace luego vamos fluyendo con ese estado ¿bien? bueno ¿os suena alguna de estas frases? bien la frase que os impacte significa que os ha activado una emoción las frases las palabras no tienen poder lo que tiene poder es la reacción que provocan en ti la emoción que te han activado ¿vale? ¿qué podemos hacer con esa emoción? liberarla si la liberamos la frase deja de tener poder porque no provoca emoción luego la creencia ha desaparecido hasta ese punto llegan las emociones mis creencias mis creencias también se basan en estados emocionales si yo puedo llegar a ese estado de calma evalúo la frase objetivamente y cuando la evalúas objetivamente pruebas bueno por saber si es verdad o no pero no la rechazas o la aceptas sin cuestionar ¿bien? y el aburrimiento es un estado emocional no hay que hacer nada para salir del aburrimiento nada externo hay que centrarse en tu cuerpo donde tienes el aburrimiento relajas y desaparece el aburrimiento llegas al estado de calma y en el estado de calma te puedes quedar observando cualquier cosa que está bien hasta te parece interesante las formas de la pared no pasa nada pues aquí tenéis otra herramienta maravillosa con los chavales me aburro me aburro ¿vale? enseña a ese niño a soltar el aburrimiento y buscará el solo que hacer si tiene mil cosas bien pues os ofrezco ahora otro sistema un poquito más organizado para trabajar con esas emociones muchas veces nos vamos a encontrar con creencias o situaciones que contienen mucha emoción ha habido muchas vivencias a lo largo de mi vida que se han acumulado y que se disparan cuando accedo a esa creencia o a esa situación entonces tengo que repetir la relajación varias veces esta es una propuesta que os hago que os puede ser útil es un audio y un vídeo que podéis descargar en el teléfono dura 5 minutos y os sirve para haceros conscientes de vuestro estado en un momento determinado y relajaros ¿vale? si os relajáis soltáis tensión física vuelve la energía y sois capaces de seguir adelante porque el cansancio proviene de la tensión física tú siempre tienes la misma energía el problema es que si la estás gastando en tensión muscular que es todo ese agarrotamiento que tenemos que luego se nos generan contracturas el músculo gasta energía para mantenerse contraído si tengo muchos músculos contraídos no tengo fuerza porque ya estoy gastando toda la energía en eso si durante el día voy haciendo este proceso de relajación lo que voy haciendo es que esa tensión desaparezca y la energía me dure todo el día no llegue derrotado al final ¿de acuerdo? ¿cómo se aplica? lo primero es elegir un problema y crear una frase estoy cansado eso es una frase que define un problema ¿vale? o me preocupa el fin de semana porque tengo que ir a ver a mis tíos lo que sea no tienen que ser frases complicadas puede ser sobre cualquier cosa y si vais a practicar esto en casa lo interesante es escribir también frases que se os ocurran sobre ese problema cada una de esas frases contiene un aspecto emocional diferente del problema y deberíamos trabajarlas todas para eliminar todas las emociones asociadas al problema que pueden ser muchas lo siguiente sería puntuar de 0 a 100% cuánto me importa esa frase cuánta intensidad emocional siento con esa frase y luego voy haciendo respiraciones ¿vale? ¿cómo sería el proceso? digo la frase este fin de semana voy a tener mucho jaleo y me siento en tensión ¿vale? ¿cuánto me importa? un 80% ¿bien? hago la respiración bien en el audio nos van a decir respira dos o tres veces ¿bien? y luego vuelves a puntuar ¿vale? ¿estoy más relajado cuando pienso en el problema? ¿en el fin de semana? sí un 60% vuelvo a hacer la misma respiración ¿vale? el audio lo que te va a ayudar es a mantenerte centrado en el mismo problema porque en cuanto empiece a bajar la intensidad emocional el siguiente problema aparece porque ya es más importante ya tiene más carga emocional que el anterior y entonces la mente tiende a irse al siguiente y no acaba con el que he empezado si no lo llevo a cero no dejo de sentirlo como un problema es algo que todavía me tensiona si lo llevo a cero ya no me importa no lo veo como un problema hasta puede que me guste ¿bien? este vídeo y los audios lo tenéis en la web en en una página que se llama la receta ¿vale? lo podéis descargar para tenerlo y usarlo como queráis ¿de acuerdo? no lo pongo porque ya vamos un poco pillados de tiempo siguiente punto importante ¿qué es el estrés? bien vamos a empezar un poquito antes del estrés ¿cómo nos han contado que funcionamos que tomamos decisiones que nos comportamos? ¿bien? nosotros o más bien nuestro cerebro va generando recuerdos a través de la experiencia y como ya os comentaba es algo maravilloso porque si ha encontrado la solución en un momento voy a aplicar esa solución a situaciones similares todo el tiempo si funcionó una vez pues lo normal es que funcione siempre ¿vale? y en esos recuerdos se va guardando lo que pasó fuera el estado emocional interno y los pensamientos que tuve todo se guarda a la vez pero ya sabemos que separado por un lado se guarda la carga emocional y por otro lado se guardarían esos pensamientos y lo que pasó externamente ¿vale? cuando tengo que tomar una decisión mi cerebro percibe todo lo que tiene alrededor y los pensamientos y empieza a abrir recuerdos recuerdos parecidos de alguna manera a esto que estoy percibiendo puede haber miles de recuerdos ¿cómo logra el cerebro eliminar todos esos y quedarse con uno para tomar una decisión? pues va haciendo una purga y esa purga la hace a través de un criterio que es la intensidad de la emoción guardada en el recuerdo si la emoción es intensa ese recuerdo es importante si la emoción es baja ni lo contemples ¿bien? esta es la explicación de por qué tenemos pensamientos recurrentes porque si ese pensamiento está enlazado a una emoción intensa ese pensamiento es importante y cuando procese toda esta información en el cerebro va a estar ganando la carrera una y otra vez ¿cómo consigo que no llegue ahí? bueno pues hasta ahora nos han dicho que tú tienes un neocórtex sobre todo la parte frontal del neocórtex los lóbulos frontales que es lo que nos diferencia de los de los primates que es capaz de parar las respuestas emocionales eso es cierto es capaz de pararlas y lo único que tienes que hacer es utilizar ese neocórtex o esos lóbulos frontales para bloquear esos pensamientos o bloquear la primera respuesta impulsiva que te venga eso es lo que nos han contado bien lo sabemos por ejemplos de este estilo bueno los lóbulos frontales son realmente lo que nos constituye como seres humanos contiene la función ejecutiva procesa la motivación la conducta la atención hace juicios sobre el bien y el mal proyecta hacia el futuro te permite trabajar con respecto a metas bien y como os decía los lóbulos frontales son capaces de parar tu respuesta emocional eso lo sabemos por casos como este este hombre es Phineas Gates que era trabajador en un ferrocarril en el siglo XIX finales y esa barra le atravesó el ojo y el lóbulo frontal se recuperó no tuvo problemas de pérdida de inteligencia pero cambió su carácter se volvió agresivo con lo que es esa con la conclusión de que los lóbulos frontales tienen esa función de parar la respuesta emocional bien hasta ahí todo correcto ¿cuál es el problema del estrés? el estrés es una respuesta automática del cuerpo no tiene nada que ver con el consciente porque es una respuesta que evolutivamente aparece antes del neocórtex bien y es una respuesta que se dispara ante una amenaza lo que nos lleva es o a huir o a activar la rabia y atacar o a quedarnos bloqueados y entonces parece que estamos muertos bien cuando se dispara esa respuesta de estrés internamente fisiológicamente el cuerpo cambia se producen una serie de hormonas que activan determinados órganos que son los imprescindibles para mantenerte vivo en los próximos minutos si tú mandas más energía a unos órganos se la tienes que quitar a otros entonces tú vas a mandar más energía y más sangre principalmente a determinados órganos que pueden ser sistema nervioso el sentido el pulso respiración tensión muscular todo eso me permite salir rápido pero se lo quito a otros sistemas ¿a qué sistema se lo quito? al sistema digestivo porque te da igual digerir si te vas a morir primero asegúrate de que vives al sistema inmunitario a largo plazo al sistema sexual ¿bien? si no vas a sobrevivir ¿para qué te vas a reproducir? y a las zonas del cerebro de la función intelectual principalmente los lóbulos frontales le retiras sangre ¿bien? además se produce una serie de hormonas que sobrecargan también otros sistemas y todo eso al final pasa a una factura física incluida la úlcera péptica que está producida por estrés no por bacterias ni bichos ni nada de eso por estrés ¿por qué? porque le estás retirando riego sanguíneo al estómago y si le retiras riego sanguíneo llega un momento que las células no funcionan e incluso pueden morir y si mueren se hace un agujero y entonces se sale el ácido ¿bien? o sea que el estrés tiene consecuencias físicas ¿bien? luego ¿qué pasa cuando tienes mucho estrés? principalmente que te bloqueas bloqueas tu capacidad racional y solo activas actúas de manera reactiva lo que tienes aprendido es lo que vas a hacer y además bajo la carga emocional que estás sintiendo lo que te va a condicionar todavía mucho más cuanto más miedo más ganas de huir y entonces vas a buscar la salida como sea y si no tienes el apoyo de la parte racional ese como sea va a ser bastante estúpido ¿bien? resumiendo todo esto hasta aquí parecía muy lógico muy bien pero claro si en ese recuerdo que se abre cuando tienes que tomar una decisión y cada vez que hablo de tomar decisiones ya sabemos que las decisiones no son conscientes son un procesamiento automático del cerebro que nosotros nos damos cuenta de lo que él ha decidido ¿bien? como abra un recuerdo con una intensidad emocional alta se empieza a disparar el estrés cuanto más alta más estrés es decir menos riego sanguíneo a los lóbulos frontales más bloqueo de los lóbulos frontales y más grande es mi respuesta emocional si estoy en estrés ¿qué pasa si me gritan? que me meto más en estrés ¿qué le pasa a mis lóbulos frontales? que se bloquean todavía más todavía más irracional voy a ser ¿bien? luego generar más estrés a una persona que tiene estrés no es buena buena solución en tal caso sería al revés sería bájale esta emoción que está sintiendo que salga del estrés y venga a este estado y entonces sí podrá hacer algo ¿qué consecuencias tiene el estrés cuando se vuelve crónico? es decir cuando no somos capaces de liberar esas emociones que se disparan automáticamente independientemente de mi voluntad pues por un lado que tengo menor inteligencia y memoria si esta era la zona de los procesamientos estos ejecutivos que nos hacía humanos ¿bien? y esa es la que se bloquea cuando tengo estrés por mi capacidad intelectual va a empezar a bajar ¿bien? me voy a volver bastante más tonto y es que me va a costar muchísimo entender y si no entiendo cómo voy a aprender esto ha aplicado a los chavales es como yo tenga estrés por ponerme a estudiar puedo tirarme tres horas y no haber entendido absolutamente nada esforzarme me esfuerzo un montón tres horas útil cero y es que somos así de hipócritas primero valoramos el esfuerzo pero si no hay resultados de ese esfuerzo entonces es que eres un inútil pero si me he tirado tres horas estudiando bueno entonces no seamos hipócritas no valoramos el esfuerzo valoramos el resultado ¿bien? lo que pasa es que luego nos da envidia si además lo consigues sin esfuerzo ¿bien? luego si queremos que esos chavales puedan memorizar y que tengan inteligencia es decir la capacidad de unir datos que aparentemente están un poco sueltos tenemos que llevarles a un estado de calma si no están invirtiendo tiempo y esfuerzo para nada cuando estás en estrés además se generan conductas lesivas ¿por qué? porque tú cuando estás tranquilo eres capaz de hacer cosas pero cuando estás en estrés esas cosas que eras capaz de hacer ya no puedes hacerlas frustración una y otra vez ¿qué voy a tender a hacer? evitar eso que me provoca estrés y que además me frustra entonces no quiero estudiar porque si me esfuerzo y no lo consigo me frustro y como siento que no lo voy a poder superar no quiero hacerlo y como tendemos a intentar obligarles pues más cabezos me voy a poner porque casi me siento mejor si me castigan que si me vuelvo a frustrar porque eso significa que no valgo que soy tonto mejor no demostrarme eso es preferible ser un rebelde esos estados van a desarrollar pensamientos negativos que se van a cargar emocionalmente porque se repiten y mi estado emocional se hace más intenso luego se van a volver obsesivos van a estar una y otra vez porque la carga emocional tan intensa hace que estén continuamente apareciendo en el consciente e incluso van a generar dogmatismos esto solo puede ser así porque ya me he intentado demostrar lo otro y nunca lo he conseguido bien luego ahí ya tenemos todos los problemas de nuestra vida resumidos otro problema del estrés es que tiene capacidad de contagio cuando estás al lado de una persona estresada acabas agotado en poco tiempo porque tu cuerpo está experimentando esa tensión que ve fuera los que más se contagian son los niños y los animales porque son los que menos sistemas de defensa tienen luego aunque el niño no viva la situación de estrés lo que sí vive es la tensión emocional y eso lo procesa su cerebro y lo procesa su cuerpo y también va a tener problemas y los animales exactamente igual los animales domésticos van a tener muchísimas más enfermedades que los animales que están sueltos porque somatizan se tragan toda la tensión emocional de los que tienen alrededor somatizar enfermedades psicosomáticas se pueden producir enfermedades por estar en estrés sí y los médicos poco a poco ya van saliendo de ese número conservador que era el 50% y se van dando cuenta que las enfermedades la gran mayoría de ellas tiene causa emocional el estrés ese cambio que realiza el cuerpo fisiológico que empieza a generar otros compuestos pasa a una factura y genera determinados síntomas ejemplos el estrés crónico provoca un desgaste de múltiples funciones bioquímicas cerebrales endocrinas inmunológicas predisponiendo a alteraciones físicas y mentales esto es un estudio del 2009 induce al consumo excesivo de calorías lo que provoca obesidad diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares también afecta procesos inflamatorios alergias asma rinitis reumatoide artritis reumatoide enfermedades cardiovasculares depresión insomnio y fatiga crónica bueno pero nosotros hemos aprendido que a través de la relajación salimos del estrés eso tiene efectos en el cuerpo tenemos un estudio del 2008 bien sobre técnicas de relajación cualquier técnica de relajación no tienen que ser ni meditaciones ni cosas raras cualquier técnica de relajación produce estos efectos comprobaron que cuando estás en estrés los genes de las células cambian y se activan unos y se desactivan otros porque para estar en estrés necesitas que se produzcan unas proteínas que son las que hacen que la célula funcione de una manera y no otras bien cuando empiezas a relajarte las zonas de los genes que se activaron con el estrés se desactivan y las que se desactivaron se vuelven a activar luego la relajación produce un cambio a nivel genético ¿vale? esto que decimos que esto son tonterías para relajarte un rato y ya está pero que luego estás igual no, no esto tiene un efecto hasta nivel genético ¿vale? este estudio lo hicieron examinando células de la sangre principalmente células inmunes luego el estrés afecta al sistema inmunitario y si tienes el sistema inmunitario mal las infecciones son mucho más graves de hecho si tienes el sistema inmunitario bien no se dan infecciones esas alteraciones en el metabolismo es decir esos cambios genéticos producen que la célula empiece a funcionar de otra manera se pueden eliminar o se pueden revertir aplicando técnicas de relajación y no tienes que ser un experto para que se produzcan esos cambios se producen en expertos y en novatos todos por igual esa relajación esos cambios celulares pueden hacer que se contrarreste el daño que se produjo por ese estrés crónico el cuerpo empieza a reparar y es más el estrés crónico tiene efectos en el envejecimiento prematuro de las células luego si salimos de ese estrés crónico y las células empiezan a reparar rejuvenecemos bien aquí el cuerpo no son piezas separadas que se estropean a lo tonto no, no es todo un conjunto y tiene unas consecuencias pero si lo reparas se vuelve a deshacer todos esos cambios bien y nos podemos dar cuenta cuando tenemos más enfermedades cuando pasamos tiempos con estrés cuando se ponen peor los niños pues cuando tienen que volver al cole cuando tienen exámenes cuando hay líos en la familia ¿vale? luego si somos capaces de salir de esos estados las enfermedades no tienen por qué darse hasta ahí llega la influencia de la emoción bueno ¿cómo conseguimos hacer una liberación emocional efectiva? una relajación efectiva bien hay que seguir unos pasos el primero es tienes que activar la emoción no puedes producir una relajación si no has activado antes la tensión emocional esto es como querer borrar un fichero del ordenador bien si no vas a la carpeta lo seleccionas si le das a borrar no se borra primero hay que contactar con la emoción luego focalizar tu atención en algo no estresante es decir poner a funcionar esos lóbulos frontales en un estímulo que sea neutro o sea positivo de esa manera estamos reaprendiendo el cerebro ha activado un recuerdo y tú le estás mostrando un estímulo neutro o positivo aunque él tenga miedo empieza a asociar que ese recuerdo también está asociado con este estímulo nuevo neutro y empieza a relajarse permite reaprender si respiras profundamente además estás activando los mecanismos de relajación propios del cuerpo la amígdala también es un sensor de CO2 y cuando nota que el CO2 sube dispara miedo bien luego si no respiramos de manera adecuada lo que estamos asociando internamente si activamos un recuerdo es más miedo porque estamos con la respiración comprimida tenemos que respirar profundamente y por último tenemos que explorar todos los contextos posibles de esas emociones de ese conflicto porque si no solo vamos a relajar las emociones de algo específico pero todo lo demás lo hemos dejado ejemplo el chaval que va a hacer un examen y se pone nervioso uno de los contextos es suspender otro de los contextos puede ser el miedo al castigo otro de los contextos puede ser el miedo al castigo del profesor no de los padres otro de los contextos puede ser el juicio de los compañeros tengo que examinar cada uno de esos contextos para vaciar el conflicto si no elimino uno pero queda el resto y el cerebro va a explorarlo todo si quiero dejar de estar en estrés tengo que vaciar ¿vale? bueno una manera que le enseñamos a los chavales para trabajar con las emociones es la visualización lo mismo que la respiración te relaja utilizar los mecanismos del cerebro de visualización también produce cambios internos cada vez que tenemos una emoción hay una tensión física y nosotros podemos asociar esa tensión física a un objeto es decir puede ser que cuando tenga angustia noto como una blosa encima de mi pecho y además solemos utilizar frases de ese estilo o tengo un nudo en el estómago bien si me imagino que meto los dedos en el estómago y cojo ese nudo lo tengo en la mano respiro hondo y lo tiro bien el cerebro empieza a relajar porque para él eso está ocurriendo estás cogiendo el nudo y lo estás quitando entonces internamente él traduce eso a una relajación bien este sistema es idéntico al de la respiración produce el mismo efecto solo que con los niños como es imaginar es como un juego le suele ser más interesante ¿vale? pero funciona exactamente igual eso sí acordaros de respirar hondo antes de tirar al objeto para oxigenar y que el CO2 baje y todo eso importante cuando trabaje con las emociones id paso a paso ¿vale? porque en los recuerdos puede haber recuerdos con emociones muy intensas y si viene una emoción muy intensa me voy a bloquear y mi tendencia es a huir y entonces no voy a hacer nada ¿vale? una única emoción siempre es controlable una por lo tanto si yo noto que voy a trabajar con una situación conflictiva y ya estoy tenso simplemente de pensarlo bien lo primero es soltar la tensión primero es relajarme y que llegue a un estado de tranquilidad cuando llegue a ese estado de tranquilidad vale me voy a imaginar eso que me genera tensión observo mi cuerpo y vuelvo a relajar ¿vale? si no lo hacéis lo que va a ocurrir es que las intensidades emocionales se van a sumar y la que tenéis ahora le vais a añadir lo que venga después y si es muy fuerte descontrolamos por eso nos lo tomamos con tranquilidad y vamos poquito a poquito ¿bien? antes de dar un paso soltar todas las prevenciones y los miedos a lo que vaya a ocurrir si yo pienso que es que si me meto en esa situación voy a perder el control o voy a pasar mal bien pues ya está empieza a vaciar todos esos miedos primero antes de ir para no sumarlos ¿vale? no avanzar hasta estar en calma completa y luego ya vamos adelante y muy importante no te fíes de los pensamientos porque los pensamientos van a justificar tu estado y tú lo que quieres es cambiar tu estado fíate del cuerpo el cuerpo no mientes el cuerpo está en tensión ¿bien? respira que se va a relajar ¿de acuerdo? y si se relaja tus pensamientos cambian entonces al pensamiento ni caso ¿bien? bueno pues ¿cómo aplicamos esto con situaciones? muy sencillo primero elijo la situación que quiera tratar por ejemplo me da miedo viajar en avión ¿vale? pues entonces lo primero que tengo que hacer es bien ¿estoy calmado o no? si no estoy calmado observo mi cuerpo centro la tensión donde esté la tensión y empiezo a aplicar la técnica de relajación una y otra vez hasta que se vaya la tensión vuelvo a pensar a ver ¿vale? ¿ya estoy calmado? sí bien me imagino yendo hacia el aeropuerto ¿por qué empiezo ahí? porque tengo que encontrar todos los estímulos que me alteran luego si el viaje al aeropuerto ya me altera porque estoy pensando en el avión tengo que relajar toda esa previsión ¿bien? luego de nuevo imagino ese viaje en cuanto vea que se activa el cuerpo paro de imaginar llevo la tensión al cuerpo y relajo es importante llevar la tensión al cuerpo porque si dejas la mente en ese viaje se lo va a hacer entero se va a subir al avión el avión va a arrancar y luego explota que la mente es así ¿vale? entonces lleva la tensión al cuerpo para parar relaja eso y luego seguimos ¿vale? llego hasta el aeropuerto bien pues tengo que pasar por la facturación vale ahí no tengo problema venga pues ahora por el control de maletas el control de maletas ya verás que me van a bueno pues tranquilo volvemos a contactar seguimos relajando ¿vale? y vamos haciendo todo ese proceso sin saltarnos pasos hasta que podamos recorrerlo sin carga emocional porque estamos tranquilos porque hemos relajado todo ¿bien? y lo podemos aplicar a cualquier evento incluso futuros que tengo que pedir un aumento de sueldo mañana me lo imagino eso sí imagínate la parte mala porque es la que te va a generar estrés la parte buena no esa está bien que esté ahí ¿vale? con los niños exactamente igual si tú le permites al niño que exprese cuáles son sus miedos y luego se relaje ya no va a tener que pelear con ellos y no le vas a tener que convencer de que no pasa nada es que lo va a sentir ¿vale? sabemos que cuando nos intentan convencer de algo y nosotros tenemos una emoción intensa no nos lo creemos ¿por qué pensamos que al niño sí le vamos a engañar? ¿bien? es un sistema muy sencillo le pides al niño que se imagine eso ¿vale? ¿cómo te sientes? bien pues ahora vamos a ver ¿qué objeto tienes ahí? vamos a cogerlo y lo vamos a tirar imagínatelo otra vez ¿vale? es un juego ¿bien? de hecho muchas veces lo hacemos intuitivamente cuando nos juntamos con un amigo ¿no? y empezamos ahí a desbarrar diciendo ¡buah! pues llego y voy a hacer explotarme el edificio porque es que de verdad me tienen hasta bien ¿qué estás consiguiendo ahí? activar la emoción y permitir expresar es decir soltar la presa que tienes sobre ella ¿bien? y con eso te relajas y sabes que no vas a volar el edificio pero decirlo es lo que necesitabas para relajarte soltar la agresividad ¿bien? si además eso lo acompañas con respiraciones profundas y un poquito más de técnicas de relajación bajas mucho antes ¿vale? luego no es tan importante el contarlo como el sentirlo y soltarlo ¿vale? bien por último ya vamos acabando todas estas emociones o sentimientos los conocemos ¿no? y cuando están ahí sabemos que hay que soltar hay que cambiar algo porque nos hacen sentir mal bien y empezamos a liberar perfecto pero cuando llegamos a estos estados ¿qué hacemos? ya hemos acabado ¿no? ya está hemos llegado a nuestro estado de coraje de poder perdonar a los demás de aceptar tenemos voluntad bien esto son estados intermedios esto no es la calma ¿no? el coraje tiene dos acepciones y una de ellas es ¿qué coraje me da? el coraje es rabia ¿bien? y si siento rabia bien puedo sobreponerme al miedo que estoy sintiendo también luego no me vale con sentir coraje lo que tengo que seguir es vaciando el miedo para necesitar perdonar a alguien tengo que sentirme herido si no me siento herido ¿qué tengo que perdonar? si es que me da igual como cuando te piden perdón y dices ¿de qué? no porque es que te dije me dijiste ni te acuerdas porque no te afectó ¿bien? en ese estado tú perdonas lo que quieras si, si te he perdonado pero para siempre no pasa nada si te fuerzas a perdonar significa que te has dejado una herida dentro y estás haciendo el esfuerzo de ignorarla eso te vale hasta que un día vengas cabreado del todo y entonces ya ni perdona ni nada le sacas todos los trapos que estaban ahí guardados y perdonados y volvemos a lo mismo ¿bien? luego el perdón real viene cuando vacías todas las heridas internas todas las heridas emocionales sueltas todo llegas a la calma ¿te perdono? sí, porque no hay nada que perdonar no me siento herido ¿bien? lo mismo con la aceptación aceptar significa quedarme con si me quedo con un estado emocional me quedo con el patrón y por lo tanto voy a actuar siempre igual que sufro menos porque ya puedo aceptarlo sí pero no has hecho el cambio completo y la voluntad significa que no quiero hacerlo y me tengo que forzar a hacerlo tengo que poner voluntad si trabajo ese no quiero vacío esa emoción que me dice que no quiero no necesito voluntad es que puedo hacerlo ¿bien? el objetivo es la calma el estado de paz gráficamente es esto sobrecargados todos sabemos cuando estamos empezamos a soltar llegamos al jodido pero contento ¿bien? seguimos sobrecargados y fingimos que no o ya nos lo hemos creído ya ni somos conscientes y el objetivo es este disfrutar ¿qué carga? ¿qué de qué? y otro problema si nos quedamos aquí ese estado recarga aquí de aquí no se pasa aquí ¿vale? bien pues exactamente igual que hemos aplicado estas emociones también lo podemos aplicar a dolores porque como la emoción tiene su reflejo físico en la musculatura si nosotros relajamos el dolor desaparece ¿bien? lo podéis practicar el de visualizar es muy interesante con esto de los dolores te puedes imaginar que tienes algo ahí si además lo decimos tengo como cables en la espalda pues te quitan los cables los tiras respiras hondo y ves como cambia ¿bien? y con esto os podéis librar de muchas pastillas probadlo y a ver qué ocurre ¿bien? y por último para trabajar con los niños trabajar con los niños y las emociones se va haciendo cada vez más complicado según van creciendo y van recibiendo la información de las emociones no hay que mostrarlas porque hacen sentir mal a los demás ¿bien? entonces lo que al principio ellos lloran y te expresan su emoción tranquilamente luego ya empiezan a llorar entrecortados porque no se puede llorar ¿bien? y luego ya es como no quiero hablar de emociones ¿cómo podemos entrar ahí? pues a través de juguetes dibujos o cuentos tú puedes coger un juguete jugar con él diciéndole mira este juguete no quiere ir al cole me ha dicho que se aburre un montón ¿tú qué crees que le pasa? y a través del juguete expones lo que tú ya sabes el niño a través de ese juguete se proyecta todo lo que te va a decir es lo que le pasa a él pero no se inquieta porque es el juguete no es él ¿vale? nos pasa a nosotros cuando ponemos el ejemplo de un amigo que no es lo mismo que si me pongo yo de primera persona el juego se basa en cómo conseguimos que este juguete esté bien y es incluir una técnica de relajación ahí que puede ser mágica bueno pues traemos a un gnomo que le enseña que una varita mágica o lo que sea ¿bien? pero al final se basa en hacerme consciente de cómo me estoy sintiendo respirar hondo ¿bien? podemos coger un juguete le podemos decir que dibuje pues algo que le preocupe y luego cambiamos ese dibujo y ponemos cosas divertidas alrededor del dibujo con eso estamos mezclando la sensación mala con sensaciones buenas luego el cerebro reaprende y empieza a soltar el peligro y hay que hacerlo unas pocas veces no solo una hay que hacerlo tantas veces como sean necesarias y al final el niño no será capaz de dibujar lo malo porque en su interior no está luego dice es que no sé qué dibujar ¿bien? pues ya está hemos acabado e incluso podemos contar cuentos lo mismo que hemos hecho con el juguete cogemos un cuento ¿bien? y ya está la clave es no huyamos de las emociones negativas de esas que te hacen sentir mal es que precisamente hay que ir a por ellas para liberarlas y quedarte bien una vez las liberas es algo que te queda para toda la vida si las dejas tapadas en algún momento saltarán ¿bien? luego además luego trabajando con los niños os daréis cuenta de que es súper sencillo como tienen muchas menos resistencia que nosotros jugando empiezan a respirar sueltan tal y en cinco minutos está solucionado solucionado aunque también puede haber cosas que vengan de muy atrás y entonces ya no son cinco minutos son cinco minutos por situación que han pasado mal ¿vale? pero no hay problema cuanta más emoción suelten más tranquilos están más amigables y amorosos se vuelven porque no se sienten mal ¿bien? y los niños mayores ya directamente les enseñaré la técnica de cómo te relajas y punto y ellos ya son capaces de hacerlo y es una maravilla porque una vez le enseñas al niño cada vez que se enfade se moleste ya le dices oye tú sabes qué tienes que hacer para sentirte bien cuando quieras lo haces y ya no es responsabilidad tuya de que se sienta bien yo ya te enseñé tú sabes cómo hacerlo si lo aplicas vas a ser feliz ¿bien? tú mismo ¿bien? bueno y ya por último os propongo para casa llevar un diario en ese diario podemos apuntar las cosas que nos alteran en el día y luego vamos haciendo pues la receta por ejemplo para ir rebajando esa esa respuesta emocional cuanto más lo trabajemos y más emociones soltemos nos iremos dando cuenta de que apuntamos menos cosas o que las cosas que vamos apuntando cambian ya no me altera lo que antes me alteraba si voy haciéndolo como un hábito puedo conseguir cambios muy importantes ¿bien? podemos apuntar en ese cuaderno situaciones diarias que nos alteran personas que nos alteran frases que nos alteran ¿bien? y vamos apuntando un título para recordar esa situación y podemos apuntar qué emociones nos provoca qué intensidad tienen esas emociones y dónde las siento en mi cuerpo con eso me lo facilito si no puedo trabajarlo hoy pues otro día puedo volver por el título sé qué situación y qué sensaciones tenía ¿vale? y con esto yo creo que ya tenéis suficiente por hoy ¿vale? la cosa es ir practicando y la semana que viene pues veremos cómo aplicar esto un poquito más a fondo para el tema de relaciones cambiar comportamientos y cuándo hay resistencias a soltar emociones que se dan ¿vale? pues nada muchas gracias y nos vemos la semana que viene